Ojos ven pasar cuando me muevo, por el porte que navego y la vida que me doy Y sepan que no es un juego, porque saben que hay acción Porque mucho tiempo yo ya le he perreado, pero saben que ese tiempo se acabó Pero ahora sí, porque el hambre y el andar de perro me enseñaron a buscarle Y a mi tiempo se llegó, ahora que ya quieren arrimarse Pero cuando estaba piojo, nunca nadie me ayudó Abran semola de tacuaches, porque si brindo mi mano es para el que me acompañó Ahora sí, su compa 8 Ramos, los manueles